¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? El consumo y con todo este tipo de cosas vamos como estructurando nuevas redes neuronales autodestructivas, dañinas y que son como atajos hacia los centros de placer en la parte más primitiva del cerebro. Entonces lo que tenemos es que queremos sentir ya las cosas No tenemos la posibilidad de aplazar Y esto es muy patente Sobre todo con los avances tecnológicos Entonces, por ejemplo Si tú estás usando el WhatsApp Y le escribes a una persona Y la persona no te contesta inmediatamente Tú ya te vas molestando ¿Cómo así que no me contestan ya? Lo mismo pasa cuando estás trabajando a través de todas las redes sociales que existen hoy en día O los correos electrónicos Esta inmediatez, por ejemplo Es un karma para los ejecutivos jóvenes hoy en día en las empresas Porque les entregan un computador Y resulta que con la entrega del computador portátil Y que se lo dejan llevar a la casa Pero resulta que la persona ya no tiene horario laboral El trabajo lo invade en su espacio familiar Y la persona llega a la casa y tiene que abrir el computador Y seguir trabajando Porque necesita que el jefe tenga la respuesta cuando abra su computador O porque está pendiente de ver la respuesta en su celular Entonces Tanto a nivel laboral Como a nivel social Se nos cambió el chip Todo tiene que ser ya Hay una situación, por ejemplo, que se ve muchísimo hoy en día Que es el tema De que necesitamos sentir que tenemos el control sobre nuestra pareja, por ejemplo Entonces Si yo tengo celos Y yo le escribo a mi pareja Y hay que que no me conteste inmediatamente Eso es una cosa ¿Y usted en qué estaba? ¿Por qué no me contestó? Eso es parte de la inmediatez Aparte de que va a tener que ver con temas que vamos a hablar más adelante En la intimidad ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que nos queda de esto? Que Cuando No se nos contesta Con esa Velocidad que nosotros esperamos Vienen respuestas En nosotros Que pueden variar dentro de una gama amplísima Pueden ir Desde la tristeza y la depresión Hasta la ira y la agresión ¿No? Lo que no tenemos es la capacidad De Desarrollar un concepto Que para mí es muy importante Que es la aceptación ¿Sí? Y que podemos Entonces Si no estamos movidos por la inmediatez Podemos aceptar que las cosas son como son Y que no son como yo quiero Y que yo no tengo el control sobre el mundo Y que lo que tengo es que ver Cómo Me controlo a mí Y a mis actitudes Y cómo cambio yo En vez de tratar de cambiar el mundo Ese es el problema O uno de los problemas grandes Con Con la inmediatez Es decir Si lo haces desde otro ángulo La inmediatez Estimula mucho Las conductas narcisísticas Todo es como yo quiero Cuando yo quiero Y donde yo quiero Digamos que esto podría Vincularse un poco Con los conceptos Que nacen del programa De los 12 pasos ¿Sí? El primer paso De los 12 pasos Habla Si cogemos el ejemplo del alcohol Diría Admitimos que éramos impotentes Ante el alcohol Y que nuestras vidas Se habían vuelto ingobernables Cambiemos ahora El alcohol Por la inmediatez Admitimos que éramos impotentes Ante la inmediatez Y que nuestras vidas Se han vuelto ingobernables ¿Sí? Entonces Cuando yo comienzo A aceptar eso Ya puedo entender Que tengo un problema Que necesita Necesito buscar una solución Y Que no puedo Tratar de manejar El mundo desde mi ego Que Todas estas maneras Externas De tratar De sentirme yo bien Que es lo que hago A través del ego Necesito ir cambiándolas Fortaleciendo mi autoestima Ahí entra a jugar La autoestima Y cuando Yo puedo Comenzar a ver Que la autoestima Se estimula Es desde adentro Y no desde afuera Que es inversamente Proporcional con el ego Entonces ya puedo Comenzar a aceptar Que las cosas No son como yo quiero Cuando yo quiero Y donde yo quiero Sino que las cosas Son a su ritmo Y que lo único Que yo puedo Tratar de trabajar Es en mí mismo Para vivir tranquilo Independientemente De que esas cosas Vayan a su ritmo Y entonces Si volvemos A uno de los ejemplos Que citamos antes Y la persona No me llama Cuando yo Necesito Desesperadamente Que me llame Sino que me llama Cuando me puede llamar Y que seguramente Si no me llamó No me contestó El whatsapp Cuando yo quería Es porque estaba ocupada Y no tengo que Enredarme más la vida Con eso Cuando yo puedo Comenzar a visualizar Eso de esa forma Ya estoy muchísimo mejor Gracias por ver el video